Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Quince días para comprar mejor. Quincena final de rebajas en el corte inglés. Sí que era fútbol. Pero, ¿cómo no? Llegó, ¿quién iba a ser si no? Felipe González Márquez. Y se cargó de un plumazo. Toda esa generación de futbolistas geniales. Así nos luce el pelo con el que dicen que es el mejor jugador del mundo bailando samba en Brasil. ¿De qué hablan todos los periódicos? De fútbol. ¿De qué hablaban las noticias del guiñol del martes? Ay, de fútbol. Ya saben que aquí solo comentamos las noticias que tienen alguna gracia de manera que vamos a lo nuestro porque un grupo de juristas y estudiosos de la Constitución ha hecho un extraordinario descubrimiento. Hasta ahora todos pensábamos que el título preliminar de la Constitución decía que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Pues bien, ahora se ha descubierto un texto nuevo. Ahí lo pueden ver. El texto real dice la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y el fútbol. Y hablando de fútbol resulta que en el Congreso de los Diputados han comenzado hoy los trabajos para ver cómo se reducen gastos en sanidad. Nosotros hemos pensado en alguien que nos pudiera dar su opinión sobre la situación de la sanidad. Y dado que los políticos están ocupados en el fútbol, nadie mejor para opinar sobre sanidad que Johan Cruyff. Bueno, el sanidad es bien. ¿Por qué? Dice el canción. Tres cosas hay en la vida. Sanidad, dinero y amor. Por lo tanto, sanidad o fútbol es debate serio. Yo pienso, sanidad es importante. Pero comprendo que el gobierno piense más. Importante fútbol. Además del fútbol hay otros asuntos importantes en España, como por ejemplo, el fútbol. Javier Clemente, buenas noches, noches. Buenas noches. Usted no ve que la crispación es algo que no conviene a nadie. Pero es que me habían llamado tramposo. Y yo no soy un tramposo. Vamos a contar la historia desde el principio. Resulta que el entrenador del Atlético de Madrid, Radomir Antic, hizo un comentario sobre el sorteo de la Copa del Rey. Algo así como que se veían las bolas y... Che, 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 che. Perdona, ¿eh? Me llamo tramposo. Y tramposo no será su tía, la democida. Bueno, 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 bueno. ¿Cuánto tiempo sin venir por aquí, hombre? Bueno, vamos a dejar de fumar, hombre. ¿Este pringado quiere algo? Tranquilo, hombre. No, no, si yo estoy tranquilo. Claro que sí, hombre. Usted no tiene que ponerse así por estas cosas. Mira, yo me pongo como me sale de los mondongos, ¿entendido? Pues sabe lo que le digo. ¿Qué? ¿Qué? Que se la pique un pollo, hombre. Que ya está bien. Que ya está uno harto de andar siempre, pues, bueno, de buena persona y reconciliando a todo el mundo. ¿Este pringado de qué va, eh? Es un solo falta que también usted se ponga de los nervios. Perdona, ¿eh? Pero yo no estoy de los nervios, ¿eh? Yo lo único que digo es que al extranjero se le ve gordito, ¿eh? Que bebe, que no trabaja. ¿Y qué es extranjero? ¿Eso es insultar? Pues, chicos, si le hubiera dicho lo que pienso, yo era... Pues mira que si se lo digo yo... ¿Que tú me dices qué? Lo que me sale de los mondongos, hombre. ¿Te crees que eres el único que tiene los mondongos, hombre? ¿No te has oído a este chulo? Vente pa' la caravana, hombre. Vente pa' la caravana. ¡Que me sueltes el brazo, ya! Si todo esto me lo dices en la caravana, hombre. A ver si es mondongos. Hola, familia. Vengo de las rebajas. ¡Aaah! No os podéis ni imaginar. Albornoces, camisas, presidentes de gobierno. ¡Guau! ¡Ay, de todo! Lo único que me preocupa es que no venden fútbol. ¡Guau! ¡Qué mala suerte! No sé qué va a comer la gente. Ya no vamos a hablar más de fútbol porque algunos deben saber que Canal Plus ha programado una noche especial dedicada al diablo. Se llama La Noche de la Bestia y la verdad es que casi nunca nos ocupamos de las cosas serias. Pero la existencia del diablo ha sido motivo de discusión religiosa y filosófica durante siglos. Y por eso tenemos un invitado tan especial hoy. Buenas noches, Noche Santidad, Tidad. Buenas noches, carísimo Hilario. Carísimo espectador. Vamos al grano, Santidad. ¿Usted, como experto en la materia, cree que el diablo existe físicamente o la peli de Alex de la Iglesia es una estafa-tafa? Es complicado. El diablo y el diablo filosóficamente se necesitan. La rivalidad es importante. Es como Real Madrid y Barcelona se necesitan. Pero bueno, Santidad, ¿usted también habla de fútbol? En España es imposible hablar de otra cosa. Pues ya ha puesto. ¿Usted cómo ve la Liga Gap? Es difícil. Robson es buen chico, pero sistema imposible. Oiga, y dígame una cosa. ¿Es verdad que Dios es del Betis? ¿Quién dice esa cosa? Lo había oído por ahí. Yo hablo mucho con Dios. Es natural. Y casi nunca de fútbol. Comprenda que Dios ya sabe quién ganará la Liga y eso dificulta su interés, lógicamente. Claro, claro. ¿Y su gripe, bien? Guay, guay. Plena forma. ¿Podrá ser titular usted el domingo en el Vaticano, Cano? Dios o no viene. Ahora depende de míster. Nos acompaña ahora el señor Matutes. Abel Matutes, que ha estado esta semana ausente de España. ¿Eh? Ha estado en Filipinas, estrechando relaciones. Créame que estamos trabajando en todos y cada uno de los filipinos para mejorar las relaciones. El señor Matutes también pudo apreciar el estado del castellano en el Instituto Cervantes de Manila. Me dicen los compañeros de control que todo iría mejor si usted pudiera desconectar el mecanismo del juguetito. ¿No le parece fascinante cómo se mueven solos? ¡Ay! ¿Eh? Comenzamos hoy con una noticia insólita. Hay huelga de transportistas en España. Paña algo increíble porque se quejan del precio del gasolio como si eso fuera algo importante. En fin, Pilarín, se trata de gente desagradecida que no entiende una cosa elemental mental. El gobierno piensa en el interés general. Atención, españoles. Con nuestro presidente popular, José María Aznar, habrá fútbol para todos. No nos dejemos distraer con cuestiones menores como sanidad, pensiones o empleo. ¡Viva el fútbol y viva nuestro presidente popular! Dejamos el interés general y vamos a otros asuntillos menores porque esta mañana ha habido una discusión en el Senado sobre unos documentos históricos. Los papeles de Azaña. Esperanza Aguirre, buenas noches, noches. Hola, Majete. ¿Qué tal estás? Pues aquí, estupendo, Pendo. ¡Qué bien! Resulta que en el Senado la han pillado hoy en una mentirijilla. Pues un poquitín sí, la verdad, pero ya me he confesado. Por lo visto usted dijo que no le había dado sus papeles a José María Aznar y ahora dice que sí se los había dado. Es que, Hilario, de verdad, yo no sé por qué tanto alboroto por unos papeles del año catapult. Claro, claro. Además, yo los empecé a leer y te puedo asegurar que son un rollo. Pero ¿por qué dijo primero que no se los dio a Aznar y ahora dice que sí? Ay, yo qué sé, Hilario, son mentirijillas que decimos las ministras. Pero reconozca que es incomprensible. ¿A qué lloro? ¿Cómo dice? Que si me sigas diciendo esas cosas, me echaré a llorar y será muy desagradable para todos. Como ve echen la culpa de los pergaminos esos, me va a dar algo. Que no, que aquí no echan a nadie, mujer. Es que si yo no soy ministra de Cultura, no sé qué voy a ser. Porque para futbolista ya no tengo edad. Borracho, gordo, zampón. No se quiere callar. Que me suelten los brazos, hostia, que hay un espectador que me ha mirado mal. Al que le doy un capón. Y no me mira mal nadie. Vale, vale. ¿Qué? ¿Qué? Que yo soy de Baracaldo con camión, oye. ¿Quiere mirar el partido? Que me la suda el partido, joder, que me ha mirado mal. Buenas noches, noches, señor González. Buenas noches, Hilario. ¿Qué cosas que anda diciendo usted por ahí? ¿Yo? ¿Qué cosas digo? Que le da a usted miedo que el gobierno lo siga haciendo tan mal porque a lo mejor se acuerda a la gente de que usted es imprescindible y le toca cargar otra vez con la responsabilidad de gobernar. Ah, bueno, eso sí. Hombre, el día que la gente se dé cuenta del peazo líder que tiene medio en paro, no me quedará más remedio que pringar otra vez. Dice usted que no tiene ganas de volver a gobernar. ¿Yo? ¿Qué voy a tener? Si vivo como Dios. Pues a seguir tan fresco, ¿no? ¿Dónde está el problema? Que no puede ser, Hilario. Que yo no lo entiendo. Yo estoy tan callado. Le dejo gobernar a su bola. Yo voy a mi rollo. Y se ponen estos tíos a pelearse con todo el mundo. Bueno, con todo el mundo no. Con todos los demás que no son el mundo. ¿Cómo le gustan a usted los juegos de palabras? Sobrado que voy. ¿Y por qué dice usted que la televisión mexicana Televisa financió la campaña electoral de José María Aznar? No lo sé. No lo sé. Si usted lo dice, pues será así, ¿eh? Pero yo no lo sé. ¿Cómo que sí lo digo yo? Si lo dijo usted en el Comité Federal el sábado 2. Ah, sí. Pues fíjese que no me suena, ¿eh? Pero si siempre dice usted que no hay que acusar sin pruebas. Sí, 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 sí. Entonces dice usted que los mexicanos financiaron a Aznar y por eso es toda esta pelota de la televisión digital. Pero si eso lo dijo usted el sábado 2. ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué cosas se dicen, eh! ¿Y se sabe cuánta pasta le soltaron? ¡25 millones de dólares! ¡Qué bárbaro, eh! Dice Aznar que tenga usted coraje de decir eso en público si es verdad que lo dijo en una reunión a puerta cerrada. Pero que diga el qué. Aznar siempre está como los niños chicos. Eso no me lo dices tú en la calle y tal y cual. Señor González, me he perdido. Mucha mil, Hilario. Un día le van a pillar. Bueno, pero mientras dure, ¿verdad? Pues... bueno. Yo esto de la reunión de Puyol y Aznar con el decreto digital y eso lo veo... no sé. Yo lo veo como... como un toro, ¿no? Tú estás en la plaza esperando que salga el toro y cuando lo ves dices... ¡Joder, vaya mierda de toro! ¡Si esto parece un gato cabreado! Y... y tú ves que la gente dice... ¡Que lo cambien, que lo cambien! ¡Que eso no vale un peón, hombre! Y... y bueno, pues tú estás toreando, ¿no? Ahí pegando pases y sufriendo. Y miras para el presidente y... 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 a ver si devuelve el bicho, ¿no? Pero nada, el presidente pues... se planta y dice que manda a él, ¿no? Y que eso es lo que hay, ¿no? ¡Joder! Pues... el decreto ley es lo mismo, ¿no? No sé. Oye, a mí me hace igual de lo que hablemos, pero a ver si un día me va a hablar de toros, ¿no? Que es lo que yo me sé. ¡Ay, qué ver qué majo es, Jesulín! Pero no vamos a hablar de toros. Muchas veces, para comprender lo que sucede hoy, es necesario echar la vista atrás. Y eso es lo que vamos a hacer. Hace un año comenzaba en España una campaña electoral. José María Aznar intentaba... ¡ay, que le quisieran en Cataluña! Los socialistas... ¡ay, invocaban todos los fantasmas! Aquí estamos una vez más, en Cataluña, esta tierra maravillosa donde suelen posarse los anticiclones del noreste. Y yo quiero deciros, como dijo aquel gran presidente Tarradellas, vamos a ver, un momento que lo tengo por aquí. ¡Ya sois aquí, ciudadanos de Cataluña! ¡Ya sois aquí! ¡Vamos a ganar, a ganar y a ganar! ¡Pensad! ¡Pensad! ¡Pensad en vuestros hijos! ¡En los niños! ¿Qué es lo más hermoso que hay? ¡Un niño! ¡Esos niños que han vivido felices con Felipe! ¡Y que ahora les quieren devolver al fruflú de las cotanas! ¡Al crucifijo! ¡Al señor de los caramelos! ¡Al hombre del saco! ¡A los castigos corporales! ¡Cuando la derecha os quite los hijos para comértelos cruos! ¡Iréis de rodillas a pedir perdón a Felipe por no haberle votado! ¡A pedir perdón! Ha sido muy amable, señor Matutes, compartiendo con nosotros estos minutos. ¿Eh? Ya puede, ya puede marcharse, porque después de una pausa publicitaria tendremos otro invitado. ¡Y esa gitana me tiene enamorado! ¿No sabes el lío gordo que te está metiendo? Si yo le quiero y él me quiere, ¿por qué el lío gordo? De verdad, cuando hablas así me da un asco. Pareces una palla enteramente. Bueno, ya, pero... ¿Si yo me voy a la mujer, ¿se quiere? Pues se casa. Suiz Gutiérrez dirige Alma Gitana. En marzo, en Canal News. Esto no es el Japón antiguo. La habitación 2103. No existen clanes de ninjas en el Japón moderno. Avise a la policía enseguida. ¡No! Lo ha visto... ...todo. Él debe morir. Ya solo es cuestión de tiempo. Nada va a detenerles. Le mataré esta misma noche. Está atrapado en un mundo irreal. Tiene mucho que aprender. Donde la muerte es un arte y la venganza una obsesión. Ni el cielo ni el infierno podrán impedir que lo mate. Esto es entre él y yo. ¡Yo! John Lund. Christopher Lambert. Presa de la secta. ¡Esto tiene que acabar! Jueves 20 a las 10 de la noche en Canal Plus. No puedo seguir huyendo.